Fue para los años 1970 cuando un sacerdote italiano llamado Ambrosio Bonalumi gestionó ante el gobierno de Costa Rica para que tuviéramos acceso al agua por medio de una tubería. En aquellos tiempos no había cañería como ahora y que hemos tenido que ir a jalar agua de los ríos en unas jícaras grandes. En horas de la noche teníamos que ir a sacar el agua a un lugar un poco lejano, más de 200 metros de las casas. Antes era muy escasa el agua, por ser un sistema viejo, se presentaban muchas averías casi todos los días, hoy por hoy no tenemos eso. Les quiero confesar que para mí este es un día muy especial, todos mis colegas del Banco Interamericano de Desarrollo realmente estamos muy orgullosos de que ha llegado esta fecha. Bueno, este proyecto duró un poco más de lo esperado, nos hizo vivir en carne y viva las salvaguardas ambientales y sociales del Banco, en especial las sociales. Empezó la ejecución con un enfoque tradicional, ingenieril, pero las obras no eran de calidad óptima, la comunidad no estaba empoderada, contenta y fue hasta que la IA logró darle un cambio radical de enfoque social al proyecto, a donde se empoderó a la comunidad, se involucró y además se tomó todos sus aspectos etnoculturales que el proyecto logró salir adelante. El proyecto le entregó unos tanques de agua pintados en azul, muy bien pintados en azul y la comunidad nos sorprendió con estas bellezas de obras de arte pintadas sobre los tanques. Entonces, parte de la comunidad Malecu fueron constructores de este acueducto. Invertir en uno de los servicios más básicos de una comunidad es inversión en salud, es inversión en desarrollo. Para nosotros, el cooperar en el área de agua y saneamiento ha sido siempre una prioridad de la cooperación española desde hace mucho tiempo. Como saben, fuimos grandes impulsores por el reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento. El instrumento más importante que tenemos hoy en día es el Fondo de Agua y Saneamiento. Aquí en Costa Rica trabajamos con una de las líneas de acción del fondo, que es la parte multilateral, con el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto tiene siete nacientes que fueron rehabilitadas, captadas y puestas en operación. Dos kilómetros de tubería de conducción y trece kilómetros de tubería de distribución. Abastece a la comunidad de Viento Fresco y a los palenques de Tonghibe, Margarita y el Sol. El sistema nuevo viene a beneficiar positivamente a la comunidad porque nos viene a garantizar tanto la calidad como la cantidad suficiente para poder abastecer toda la población indígena. Que no boten basura, no boten cosas malas y para que siempre haya buena agua y abundancia de agua. Adicionalmente se colocaron 312 previstas con su respectivo microhumedidor. En la red de distribución se colocaron hidrantes y se construyó y equipó la oficina administrativa y bodega. Actualmente el proyecto está beneficiando a 1.500 personas que ya cuentan con su respectiva prevista domiciliaria. Gracias.